Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y esto es Entender de Vinos. Ya ha llegado, ha llegado el cursillo de cata del Tiet. Aquí tenemos a los que han superado las dificilísimas pruebas de los 3.600 seguidores del canal. Han quedado finalmente estos 5 alumnos que tienen un nivelazo tremendo, si no, no estarían aquí. Entonces, ellos mismos se van a presentar por mi derecha. Yo soy Euro, el Gendra, algo enchufado, diría, ¿no? Va, muy bien. Yo soy Jordi, un vecino, también algo enchufado. Muy bien. Yo soy Jordi. Pero has hecho las pruebas de acceso para... Sí, esto sí, esto sí. Vale, vale, no se vayan a creer que aquí tú has tenido la facilidad de presentarte a la... Vale, continuemos. Yo soy Jonathan, realmente soy el técnico del cable, pero me han cogido... No, soy el otro yerno. Ahora sí, ¿no? Ahora ya sí. Muy bien. Yo soy Eva, la privilegiada única mujer de este grupo, y soy amiga de la infancia de Carlas, y Carlas, también enchufada, por cierto. Yo también, aparte de amigo de Eva, pues soy también un amigo y gran seguidor aficionado al vino, gracias al Ignacio, que también es mi vecino. O sea que estamos un poco en familia. Aquí estamos, estoy emparedado entre Carlas y Jordi. Y son los vecinos de un lado y de otro. O sea que, además, se gastan muy poco en taxi para venir. Bien. Estas clases lo que pretenden es hacer un simulacro de lo que sería si tú, amigo espectador del vídeo, estuvieses aquí con nosotros. Ellos van a hacer preguntas que seguramente harías tú. Y se van a dar respuestas, si están a mi alcance, a todos esos temas. Es posible que estos vídeos no sean el colmo de la brevedad. Quiero decir que van a ser más bien larguitos. Pero van a ser tan interesantes que no vais a poder dejar de verlos hasta que terminen. O sea que vosotros mismos no cortéis porque os vais a perder lo mejor que suele venir hacia el centro y el final. Bien. Bien, esta es la primera sesión de este cursillo de cata del 10 que va a consistir en hacer esta introducción a la cata. Catar no es ni fácil ni difícil. Es como aprender a catar, es como aprender a nadar o a ir en bicicleta. Yo os aseguro que cuando, no ya cuando acabemos, sino cuando llevemos dos o tres sesiones de estas, vais a saber catar un vino. Quizá no lo cataréis como el campeón de Europa de sommeliers que salió hace dos semanas después de hacer unos exámenes y unas cosas tremendas. Pero sabréis catar un vino. ¿Por qué? Porque se va a adquirir una serie de vocabulario que es lo que comúnmente se suele llamar la jerga del oficio. O sea, cuando alguien domina mínimamente un tema, lo primero que necesita es tener los términos, las palabras, el lenguaje que se suele utilizar para la cata. Y eso lo vais a ir cogiendo con bastante facilidad. Otra asignatura muy importante va a ser la gimnasia de nariz, que no es mover la nariz, es practicar la nariz. Vamos a descubrir que tenemos un sentido del olfato que es como un superpoder. Que algo que tenga partículas aromáticas se mezcle con el aire, llegue hasta nuestra nariz. Luego, en la nariz se mezcle con un moco de la nariz. Eso llegue a un cilio de las células sensitivas, a un cilio que tiene unas terminales nerviosas, que convierten esa señal química que llega en un impulso eléctrico y lo transmite al cerebro. Eso es una maravilla de la naturaleza que no sabemos ni cómo se nos ha puesto ahí. Yo siempre digo que venimos a este mundo como si fuésemos un avión de estos supersónicos militares que tienen 40.000 relojes en el panel, pero es que viene sin manual de instrucciones. Entonces, vamos a intentar averiguar para qué sirven 4 o 5 relojitos de este avión que traemos de serie sin saber exactamente para qué funciona cada cosa. Y eso va a ser a base de ejercitar la nariz e ir haciendo pruebas. Y veréis cómo no es ni más fácil ni más difícil que otras cosas. Es va a ser como todo. Vamos a empezar a practicar la cata. Hay varios tipos de cata, muchos tipos de cata. Hay la cata analítica, que es la que hacen en las bodegas para saber si el vino está en ese punto o en ese otro, si necesita más tiempo en madera o menos, si tienen que clarificarlo porque el vino está un poco anubado o tal, si tienen que acidificarlo porque le falta no sé qué. Estas son catas que se llaman técnicas. Después hay las catas comparativas, en las que las mismas bodegas prueban sus vinos en comparación con los vinos de la competencia de los mismos años para ver cómo evolucionan unos y otros. Hay catas de muchas naturalezas. Nosotros vamos a centrarnos en la cata hedonista. La cata hedonista es la cata de disfrutar, disfrutar de la cata. Entonces, vamos a aprender cómo podemos analizar un vino para disfrutarlo más. Yo suelo decir que te puede gustar la ópera sin que entiendas de ópera. Pero si entiendes, te lo pasas pipa. Fíjate, si no entiendes, dices, oye, qué bonita es esta música, cómo me gusta y tal. Pero si entiendes y ves aquella nota de aquel barítono o de aquella soprano, pues realmente llegas a sacarle mucho más jugo a la ópera. Con el vino va a pasar lo mismo. Vamos a disfrutar con el vino. O sea que vamos a empezar. Yo tengo aquí como un juego de entrada para que veáis de qué va a ir la cosa. Dos copas negras. Estas copas contienen dos cosas. Y la he puesto negra precisamente para que no se vea lo que es. Están tapadas. ¿Vosotros sabéis cuál es el origen de la tapa? La tapa de las tapas. Pues el origen de las tapas era una loncha de jamón o una loncha de chorizo que se ponía encima de la copa de fino o de manzanilla porque los pillos de los taberneros habían visto que cuando quitabas esa tapa el vino olía mejor porque había hecho de contenedor de esos aromas. Por eso se llama tapa. Porque era una loncha de jamón o una loncha de algo que estaba ahí y al quitarla... Bien. Ahora vamos a quitarle esta tapa que no se come. Vamos a quitarle esta tapa y vamos a notar un aroma. Si puede ser, no miréis dentro. Aunque si miráis no vais a ver nada. Entonces no vais a decir lo que oléis. Sería conveniente... Ahora os daré un papel. Oler durante 5 o 10 segundos sin hacer comentarios y pasarla. Pueden pasar 5 cosas. Una, que no oláis nada. Dos, que oláis algo que no sabéis lo que es. Tres, que oláis algo que os recuerda algo. Y cuatro, que oláis algo que sabéis lo que es y de qué tipo es. O sea, por ejemplo, que oláis algo al final y me digáis pues esto es frambuesa pero está muy madura. O sea, el primer grado sería no sé a lo que huele. El segundo huele a algo pero no sé lo que es. El tercero huele a algo, alguna fruta. Y el cuarto sería huele a frambuesa y tal, ¿no? Vamos a ver. Esto, lógicamente, no es ningún examen. Esto lo vais a saber vosotros. El que quiera decirlo lo dirá y el que no quiera decirlo que no lo diga. O sea, que nadie se considere presionado. Puede decir, oye, es que no he acertado. No, 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 no. Aquí, me da igual que acertéis como que no. Pero como vosotros sí vais a saber si habéis acertado o no. Eso es lo que me interesa. ¿De acuerdo? Entonces, el que lo haya acertado, el que crea que lo ha acertado y quiera decirlo, pues está en su... Esta es la copa, ¿no? Ya. Yo creo que uno se atreve. Yo no lo digo, pero lo puedes leer. ¿Es? Parece que dice que... Limón. Sí. Limón. Muy bien. A ver, ¿tú qué crees que es? Limón. Limón. ¿Todos lo habéis acertado? La primera. La primera. La primera de limón. Luego ya, esto va... Sí, señor. ¿Veis lo que os decía? Es raspadura de piel de limón. Porque... Porque... Esto es zumo de limón. Porque huele diferente. Bueno, sí, claro. Yo me he acordado que... Ahora, irlo pasando. Incluso iba a decir limón. Aquí está. Mira, además es un limón de un limonero que tengo. Y es un limón acabado de coger. Está vivo todavía. He raspado la piel. Y luego he exprimido medio limón. Entonces, estos matices son los que me interesa que empecéis a captar y empecéis a aprender. Porque, como veréis, no es lo mismo el olor del zumo de limón que el olor de la piel. No os quejaréis de que no os lo he puesto facilito. Sí, realmente el primero es como más ácido y el segundo es más dulce. ¿El zumo es más dulce? Yo lo encuentro más dulce. El olor lo encuentro más dulce. Lo encuentro más intenso. Fijaros, es importante cuando... Ya sabéis que hay el nivel de detección y el nivel de identificación. Entonces, cuando detectamos el olor, tenemos que intentar no definir exactamente el olor, sino por lo menos saber a qué familia pertenece. Hemos de saber que en el mundo de la cata de vinos se suele hablar de aromas florales, frutales, especiados, animales, químicos, empireumáticos. Empireumáticos son todas las notas tostadas, tostadas, ahumadas. Yo he llegado a oler y a definir claramente olor de frenazo de bicicleta. Sí, esa goma que friga con el asfalto y se huele esa goma que está... Ese olor... Hay vinos que te pueden dar un olor de... Eso es de la familia de los empireumáticos, de los tostados, los ahumados, el pan tostado, los alquitranes, los... Entonces, ¿habéis disfrutado estos aromas? ¿Queréis volverlos a pasar? ¿O está bien, está bien? Vamos, vamos. Bien, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Vale. Venga, vamos a avanzar. Vamos a seguir... Vamos a seguir un poco con gimnasia olfativa. Esto de aquí es cilantro. Cilantro. Es una planta aromática, se llama cilantro o coriandro. Todos los olores que vamos a probar ahora, o la mayoría de ellos, los vamos a encontrar en los vinos que probaremos después. Entonces, este aroma del cilantro lo vamos a recordar después cuando probemos alguno de los vinos. Entonces, yo voy a poner aquí, ahora, un poquito de cilantro. Vais a coger una semillita de estas cada uno. No hagáis nada. No hagáis nada. Coger una semillita cada uno. Ahora, no has cogido la más grande. Una semillita cada uno. Ahora, llevarosla a la nariz. ¿Huele? No. Hay que romperla, ¿no? Apretarla un poquito. ¿Huele? No. Sí, ahora sí. Bien. Mirad. Oled el frasco. Ahí ya se huele un poquito más, ¿no? Claro, sí. Claro, porque los aromas están aquí encerrados durante tiempo. Y ahora, al abrir el frasco, esos aromas se liberan. Claro. Cuando la partes. Sí, no, pero esperaros, esperaros, porque ahora viene un ejercicio. Oledlo. Ahora ya empezáis a percibir el olor. ¿Qué tipo de olor es? Vamos a recordar las familias. Es un olor. Es un olor. A ver, puede ser especiado, frutal, floral, animal, químico, empinomático. ¿De qué familia de estos cinco? Es de una de estas familias. Especiado. 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 Es un aroma que se suele asociar casi siempre con notas. ¿Te puedo decir una impresión? Sí. Puede ser. Como astablo. Eso se llama una nota fermier, puede ser, puede ser, sí. Este olor suele definirse como un olor cítrico. Ahora vamos a hacer el siguiente experimento. Coged la semillita cada uno y ponérosla en la boca. No es tóxica. Esto se puede poner en la boca. Ahora taparos la nariz. Fuertemente. Masticad la semilla. No destapéis la nariz. ¿Está bien masticada? Ahora coger aire por la boca, destapar la nariz y soltar. ¿Notáis el olor ahora? Retronasales, ¿eh? Esto es la vía retronasal. Habéis olido lo que tenéis en la boca. Esto se llama la vía retronasal. ¿Lo reconocéis como cítrico? ¿Ahora? Ahora sí. ¿No? No tanto, no. Yo, pero sale anís. ¿Puede ser? ¿Ago anisado? Sí, sí, puede ser, puede ser. Puede ser. El olor, ¿eh? Sí. El olor. Sí. Así sigue. Esto lo podríamos hacer con una hierba también, que es el cardamomo. Pero vamos a, no lo vamos a dilatar tanto, porque claro, tenemos que probar vinos, tenemos que hacer cosas. Pero, ¿habéis visto el experimento de en qué consiste la vía retronasal? La vía retronasal se expresa cuando teniendo el vino en la boca, barboteamos. Vamos, barbotear, es coger aire a través del vino, o sea, es. Con el vino en la boca. Y ese aire que pasamos a través del vino, lo respiramos por la nariz, no lo soltamos por la boca, lo pasamos por la vía retronasal y a través del fórnix, pasa y sale por la nariz. La nariz es, el sentido del olor, es mucho más sensible por la parte de atrás, que es donde está la parte sensitiva, que es por la parte de delante. Las fosas nasales en realidad no huelen nada, lo único que hacen es de conductor de embudo para que las sustancias aromáticas lleguen a la zona sensible del olfato. O sea, acostumbraros a que cuando los vinos los queramos apretar a fondo, de sacarles lo que tienen, hay que aplicar la vía retronasal, pasar un poco de aire a través de la boca, porque además hay la ventaja de que en la boca el vino lo calentamos, queramos o no, el vino en cuanto se pone en la boca, de los 12 o 14 o 7 o 8 grados que lleva, enseguida se pone a 25, 28, 30. Claro, ese vino calentado suelta unos aromas importantes. Entonces eso por la vía retronasal nos va a dar mucha más información que si olemos un producto que está a 12 grados o a 13, o sea, esto es pura técnica, aquí no hay milagro, no hay trucos, no hay, no es un atajo, es técnica, es aplicar la técnica, saber que se huele más por vía retronasal que por olfación directa. El olfato directo, oler directamente, no pasa por el retronasal. No, no, va a pasar, va a pasar al final si aspiramos el aire, porque tú puedes oler, pero claro, para oler, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tirar del aire con los pulmones, tienes que tirar del aire, tienes que hacer vacío con los pulmones, al ensanchar los pulmones, la nariz aspira al aire, necesariamente va a ir adentro, pero claro, lo que olemos está a una temperatura más baja, no lo tenemos en la boca con el refuerzo que tiene el sentido del paladar. Entonces, tenemos la información del paladar, de las zonas de la acidez, la zona del dulzor, la zona del amargo que está en el fondo de la boca, todo eso nos da información sobre el vino, pero desde luego, desde el punto de vista aromático, al calentar el vino y pasarlo por la vía retronasal, vamos a tener una información privilegiada del vino. Bien, entonces ya tenemos tres cosas. Ahora, vamos a oler cinco o seis cosas que vamos a oler después en los vinos que vamos a catar. ¿Conocéis esto? Esto es la Né d'Ivergne, es un juego, sí, Euron lo tiene, Euron lo tiene porque se lo regaló su suelo. Bien, esto es un juego de aromas donde están las esencias que producen los olores, básicamente, del vino. Entonces, vamos a probar una serie de aromas. Wow, este es el grande. Este es el grande. Vamos a probar una serie de aromas que vamos a encontrarlos después, vamos a encontrarlos después en los vinos que vamos a probar. Vamos a probar. Entonces, este es el número uno, apuntad, número uno, o frasquito número uno, o aroma número uno. Lo tenemos que adivinar. Mira, no, esto no es un juego de adivinanza. Adivinanza sería, si yo dijera, di un número y me dices, el cuatro, has acertado. Se trata de identificar. Mira, os voy a poner un ejemplo. Uno también. Las seis personas que estamos aquí somos seres humanos y todos tenemos una nariz en el medio de la cara, dos ojos y una boca normalmente debajo de la nariz. Todos están. Pero, verdad, pero verdad que no nos confundiríais que ahora, si señalamos a uno o a otro, pues a los vinos les pasa lo mismo. Tienen todos una serie de aromas, pero puestos en un orden diferente que hace que no haya dos vinos iguales, como no hay dos seres humanos iguales. ¿A qué es divertido? ¿A qué es divertido? Bueno, pues entonces, vamos a oler ahora. Estas sustancias, estos olores son bastante buenos, son bastante fieles con lo que quieren reflejar. Entonces, poner número uno y podéis decir, no huelo nada. Huelo algo, pero no sé lo que es. Huelo algo de tipo especiado, de tipo floral, de tipo frutal, de tipo tal. Intentar identificar la familia de olores. Y si ya determináis, pues esto es olor de manzana madura. Que no lo es, claro. O sea, ¿cómo ha ido? Repito, esto, esto no os sintáis en el compromiso de acertarlo. Porque podéis identificarlo, podéis identificarlo o no identificarlo. Aquí no interesa que acertéis o no acertéis. Lo que interesa es que vosotros sepáis si habéis acertado o no. Pero cada vez tendremos menos sensibilidad porque vamos... Sí, estos ejercicios tienen la pega de que el olfato se saluda. Esto pasa un poco como cuando estamos cinco horas delante del ordenador. La vista, podemos hasta lagrimear, ¿no? Y este hombre que pasa bastantes horas delante de la pantalla... Alguna que otra. Lo sabe, ¿no? Entonces, hay que procurar, pues probar tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, cinco... Y pasar página y entonces ir a lo directo. Después vamos a ir a probar los vinos. ¿Lo habéis más o menos identificado o tal? ¿Alguien no ha olido a nada? Todos han olido a nada. No, a principio no, ¿eh? A la primera no, pero no lo sé. A ver este otro. Pero no tenemos por qué explicarles si lo habéis acertado o no. A quienes les interesa si habéis acertado es a vosotros mismos. No os quiero poner en el compromiso, es decir, es que yo no he acertado ninguna... No, no, no os sintáis con la presión de que tenéis que acertar, ¿no? Si acertáis, mejor para vosotros. Y si no acertáis, pues que sepáis que tenéis que poner más interés en el tema. Tiempo. ¿Habéis... Pasapalabra. ¿Alguien lo ha identificado claramente? Normalmente no. Yo he puesto flora. Muy bien. Bueno. Yo he puesto cítrico. Yo también. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer el número tres. Si alguien de los que está viendo los vídeos quiere comprarse este aparato del que yo no tengo comisión, hasta ahora hemos probado el uno, el dos y el tres. Y ahora a continuación vamos a probar el seis. O sea que si alguien tiene la Ned y Ben puede hacer este ejercicio en su casa mientras está viendo el vídeo. Este es el número seis. Vuelvo a repetir. Si no identificáis claramente, poner por lo menos la familia. Floral, frutal, especiado, tal... ¿Eh? ¿Ya os acordáis? También el tipo de vino, porque esto es muy específico, este olor de un tipo de vino, ¿no? Este olor es muy característico de uno de los vinos que vamos a probar. Cuando lo probéis diréis, esto. Ya. Claro. Vale. Eso es como si... Eso es como si un piloto de coches hace una carrera por un circuito en el que se ha estado entrenando. Sabe que la curva tercera es a la izquierda forzada, ¿no? Bueno, entonces vosotros, si ya conocéis este olor y lo tenéis archivado, entonces os es muy fácil cuando venga a decir, ah, este olor es ese. ¿De qué familia es? Eva. Pues no estoy segura si entre floral o cítrico, pero me recuerda mucho a algo y no acabo de saber qué. Sí. Después dirás, tienes razón. Después dirás... Ostras, es que... Ahora caigo. El olor está aquí, pero no lo tengo... ¿Alguien ha apuntado que no huele a nada? Todos lo habéis apuntado. Perfecto. Quizás este es el que más... Quizás este es el que más... Entonces ahora... Este es el que más... Entonces ahora vamos a probar... Vamos a probar... Otro. Este. Este es el último. ¿Eh? Vaya. Porque si no... Os podéis saturar. Este es... El número 28 del juego este. Hay que hacer olfación rápida, ¿eh? Porque si no... Porque si no... Terminizamos... Y después no vas a oler... Con más rato no se huele más, ¿eh? Si no pilla la primera... Sí, sí, sí. En el olfato, la primera sensación es la más importante. Después la segunda suele ser bastante más baja. Y cada vez nos dice menos cosas. ¿Por qué? Porque ese aroma ya lo tenemos metido en la nariz... Y las siguientes olfaciones... Son incluso más débiles que la primera. ¡Ostras! Esto... ¡Wow! Este es... Este es de libro, ¿eh? ¡Wow! La mayoría de estos... De estos aromas... El que no os haya quedado bien fijado... Los dos últimos... Perdona, Ignacio. Los dos últimos me suenan a mora... Frambuesa, etcétera. Mirad... Este último... Para el que no lo haya identificado... Es rosa. ¡Rosa! Nada que ver. Nada que ver. Creo que es el único que me ha ido clarísimo. El primero... El número uno... El número uno... Era limón. Sí. El número dos... Naranja. ¡Ay! Yo le he puesto mandarina. ¡Ah! Sí. Mandarina. Perfecto, perfecto. No hay ningún problema. Eso está en un muy buen nivel. El tercero... Pomelo. El tercero era pomelo. ¡Ah! ¡Qué cariño! El tercero es un olor cítrico... Pero... Pero como más... Como más seco. Es un olor cítrico... Pero como más seco. La naranja es cítrico... Pero más dulce. Y el limón es cítrico... Pero más ácido. ¿Eh? Recordáis... Si queréis... Ahí tenéis las copas... Con el zumo y con la raspadura. El sexto estoy haciendo. Después hemos probado el seis. ¿El seis? El seis... Yo he dicho mora. El seis. Moras. Yo piña. Ni idea. ¿Qué es esa? Para mí lichi. Lichi. ¡Oh! Lichi. ¿Conocéis los lichis? ¿No? Sí. Bueno... El lichi... El lichi es la nariz del Gebustraminer. Sí. ¿Conocéis la uva Gebustraminer? Con razón me sonaba. Claro. La Gebustraminer tiene una nariz en medio de la cara que es el olor de lichi. Olor de lichi y olor de rosas. ¡Ostras rosas! ¿Eh? ¿Cómo ha ido la sesión de gimnasia? Ostras, fantástico. Es interesantísimo. Fantástico. Se acertó a todos. Yo ojalá. Yo acertó a uno. Pero es muy interesante. Bueno, bueno. Pero ¿sabes lo interesante? ¿Sabes lo interesante de esto? Que en la próxima sesión acertarás tres. Y en la otra acertarás cinco. Y al final cuando te pongan delante el lichi dirás... Ignasi, ¿otra vez el lichi? ¿Me entiendes? Sí. O sea que esto va a ser como ir reconociendo a personas que van viniendo... Y que dices, sí hombre, sí, este de las orejas grandes es tal. Este es Raimundo, este es Juan, este es Pedro. Y todos tienen dos ojos, una nariz y una boca. ¿Eh? Pues Jordi, de aquí a la semana que viene, cuando vayas al mercado, hay en las paradas de fruta. Le dices, oye, ponme tres piezas de lichi. Verás que tienen como una cortecita, como una cortecita. Y después lo abres y es un grano, como un grano de uva blanco, con un huesecito dentro. Lo comes y te parecerá que estás comiendo rosas. Y ese es el olor y el sabor del lichi. Maestro, por favor, una pregunta. Dígame, dime pequeño saltamontes. Si yo estoy cansado de oler a rosas, que tengo un rosal magnífico, y ahora se me presenta aquí una botellita con olor a rosas. Y yo lo debería reconocer perfectamente. Y en lugar de rosas digo que es frambuesa. Entonces, la pregunta es, ¿yo me tengo que preocupar de ir al otorrino o de ir al médico a decir que...? Eso es como si viene una persona a verte y lleva el perfume que llevaba otra persona el día anterior. O el sombrero que llevaba el día anterior otra persona. Porque si tú estás delante del rosal y estás viendo la rosa, no vas a oler a nada más que rosa. Aunque la rosa huela muy poco. ¿Por qué? Porque tienes otras fuentes de información. Generalmente, tenemos muchas fuentes de información. Menos mal que... Pero... Es que es perfectamente normal, en una primera sesión de seis aromas, acertar uno y que te huelan a algo cuatro. Y los otros dos, pues no tengo ni idea. Lo importante es que haya los menos posibles en que me digáis, no huelo a nada. Por lo menos hay que decir, huelo a algo pero no lo identifico. O huelo un olor frutal claro. Porque hay también frutas que huelen a flores. Por ejemplo, el lichi huele a rosa. Bien. El lichi huele a rosa. El lichi huele claramente a rosa. Claro, es que ahora recordando, tampoco había una gran diferencia entre el lichi y la rosa. Claro, 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 es que eso confunde... Bueno... Jordi ya lo ha visto. Jordi ya lo ha visto. ¿Están las copas vacías? Sí, sí. Venga, ir pasando la botella. Pero no, esto es el momento, ¿no? Claro. Esto es para que vayáis anotando las capas de vinos. Entonces veréis que estos son notas de vino para principiantes. Pronto se os quedará corto esto. ¿Qué me dice? Porque seréis capaces de elaborar una nota de cata mucho más completa que lo que pone aquí. Bueno... Caramba. Ojalá. Es completísimo. Ah, tú oye, no vale, ¿eh? Mira, el lichi. Aquí sale el lichi. Venga. Vamos a ver este vino. ¿Cómo está de color? ¿Qué color tiene? Blanco, blanco. Amarillo pálido, ¿no? Amarillo pálido. Amarillo pálido pajizo. Limpio y brillante. Hoy en día, prácticamente todos los vinos son limpios y brillantes. Pero os podéis encontrar con algún vino que no esté limpio y que no esté brillante. El vino que brilla mucho tendrá muy buena acidez porque la acidez hace brillar la superficie del vino. Por lo tanto, vino brillante, buena acidez. Como consecuencia directa, ¿eh? Es imposible que un vino que brille mucho no tenga buena acidez. Otra cuestión es que el vino, además de tener acidez, tenga dulzor, tenga cuerpo y tenga otras cosas que hagan que la acidez no destaque. Puede haber una acidez alta, una acidez próxima a pH 3. Los vinos están entre 3 y 4. 3,4, 3,6. Esto es lo normal. Hay vinos un poquito más apagados que están sobre pH 4 y vinos muy ácidos que están en 3,1 o 3,2 de pH. Pero un vino con una acidez, con un pH muy bajo, puede no tener una arista ácida. ¿Por qué? Porque el vino tiene mucho sabor, el vino tiene una buena calidez alcohólica y el vino tiene otra serie de matices que hacen que el señor de la trompeta de la orquesta no destaque porque los otros también tienen su presencia importante. O sea, un vino puede tener una acidez baja y parecer un vino ácido porque sea un vino desvaído, sin mucho cuerpo, sin muchos aromas y sin mucho de nada. Y entonces lo único que tiene es ese hilito ácido que se convierte en arista. Se convierte en arista porque está todo muy desvaído. Vamos a la nariz. Lo primero que tenemos que ver, en primer lugar, siempre que se cata un vino, lo primero que tenemos que ver es si tiene defectos. Si tiene algún tufo, algún mal olor. Esto es lo primero que hay que destacar. ¿Tiene algún mal olor? No. Aroma limpio. Apuntad. Aroma limpio. Así que también, lo que te he preguntado otra vez, ¿se puede decir aroma limpio? Sí, sí, claro. El aroma limpio. Tanto puede ser limpio el aroma y puede ser limpia la vista. ¿Por qué? Porque no tenga turbulencias y no tenga partículas en suspensión. Entonces, el aroma es limpio. Una vez que sabemos que es limpio porque no tiene defectos, no tiene cosas que molesten, hay que ver la intensidad de ese aroma. ¿Cómo es ese aroma? ¿Es potente? ¿Es mediano? ¿O es muy sutil, muy ligero? Yo diría mediano. A ver. Mediano tirando a potente. Medio alto. Sí, sí. Venga. Potencia media alta. Pero esto ya sería aquí... Ah, no. Esto ya estamos... Lo que no sepáis dónde colocarla, escribidla abajo. Perdona, ¿media alta? Eh... Yo... Yo le pondría media. Pues tú en tu cuaderno pon media, por eso no tenéis un cuaderno para todos. Cada uno, como decía mi abuela, que haga de su capa un sallo. No, pero no le hagáis mucho caso porque he acertado una de... Bueno, pues tú no te preocupes, tú no te preocupes que eso, eso no tenías por qué haberlo dicho. Porque no me gusta que las personas que están en una situación así serían sometidas al estrés de... Uy, es que acertaré, me da igual, sois vosotros los que tenéis que saber si habéis acertado o no. Hay mucha presión aquí. No, hombre, yo creo que está siendo la cosa muy suavecito, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver, es una... Para la mayoría parece ser que es una potencia aromática media o media alta. Media o media alta. Vamos a ver, este tipo de aroma, ¿qué nos está diciendo? ¿Es frutal? ¿Es floral? ¿Es especiada? ¿Es animal? Es... Para mí es floral y con notas de fruta también. Floral y frutal, apuntad. Seguramente tenéis ahí en los cuadritos. Sí. Ahora... Aquí en aroma sí que lo tienes. Ahora, dentro de esas notas florales y frutales, seguramente ahí tenéis alguna especificación y habrá algún aroma. ¿Hacia dónde deriva este tipo de olor? ¿A fruta? ¿A qué tipo de fruta? A fruta tipo fruta blanca, pera, manzana, ¿eh? A fruta de hueso, melocotón, albaricoque... Dadle vueltas al vino porque al oxigenar el vino vais a notar mucho más aroma. Mirad, por la forma de mover la copa, se suele ver si una persona tiene práctica catando o no, ¿eh? Si tenéis dificultad para hacer la copa así sin que se os vaya el vino, hacerlo encima de la mesa. Veréis que al darle vueltas la copa tiene tendencia a girar en sentido contrario. ¿Lo habéis visto? ¿Que la copa os gira entre los dedos al revés? Es verdad. ¿Eh? ¿Identificamos algún aroma? Recordad todos los aromas que hemos hecho de práctica esta tarde. ¿Os recuerda alguno de los aromas que hemos olido? Sí. El cilantro. El cilantro. El cilantro. Sí, señor. Oye, estáis aprovechando la clase, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Hay aromas cítricos. Cítrico. Yo... Cítrico. Sí. Vamos a ver si encontramos la madre del cordero. ¿Cuál es la raíz aromática de este vino? Porque si encontramos la raíz aromática vamos a saber qué variedad es. Pero lo probaremos, ¿no? Esto después... Habrá que probarlo, pero todo a su tiempo. No digo la respuesta es después de probarlo, ¿no? Todo a su tiempo. Claro, lógicamente. Lógicamente. Bien. Entonces hemos dicho ya que notamos unos aromas, lo habéis apuntado, frutales de tipo cítrico que os recuerdan el cilantro. Coño, ¿estáis haciendo una nota de cata de profesional? Si os dais cuenta, si leéis luego todo esto diréis... Sí, y yo lo único que estoy haciendo es preguntas. ¿Eh? La respuesta sólo estáis dando vosotros. Y generalmente lo que va de dinero es la respuesta. Las preguntas son gratis. A mí antes que el floral y el... Me ha salido el cítrico antes que el floral y el... Claro, perfecto, perfecto, claro. Pues anótalo, anótalo. Y el cilantro todavía no lo identifico. Hay un tipo de aromas que parece ser que no se identifican tan claramente como estos otros, pero que los vamos a reconocer de forma sugerida. O sea, hay memoria espontánea y hay memoria sugerida. Yo te puedo preguntar por marcas de coches y a lo mejor me dices, pues... Solamente me acuerdo de dos. Pero si yo te nombro diez marcas de coches las vas a conocer todas, ¿no? Eso es la memoria sugerida. Uno se acuerda sólo de dos, pero ante una lista las conoce todas. Vamos a ver si encontramos aquí lo que se llaman aromas terpénicos. Tú sabes lo que es un terpeno. Son polímeros del isopreno, aunque parece ser que no vienen del isopreno, pero están formados por varias. Entonces, son sustancias aromáticas procedentes de aceites esenciales que tienen las plantas y que tienen unos aromas que recuerdan mucho a las flores blancas, determinadas flores blancas, sobre todo la flor de acacia. ¿Reconocéis el olor de la flor de acacia? Deberes para la semana que viene. Identificar una acacia, que ahora está en flor, y aprenderse el olor de la flor de la acacia. ¿Cualquier acacia? Cualquier tipo de acacia. No, si te pongo que encuentres una acacia liliputiense, a lo mejor tienes dificultad para encontrarla. Una acacia. Y que cuando yo, la próxima vez, os dé a leer el frasco de acacia a ciegas, me digáis, esto es acacia. Muy bien. Flor de acacia. ¿Está allí? Está allí, está allí. Bien. La flor de acacia es muy fácil de identificar. Es muy... La vais a reconocer enseguida. Es un olor dulce. Es un olor blanco. Entonces, eso es lo que se llama aroma terpénico. Vamos a ver si lo encontramos aquí, aunque sea de forma sugerida. Olor terpénico. Es un olor que recuerda entre jazmín y geranio. El olor terpénico, el nombre viene de, tanto en inglés como en alemán, se llama, creo que se llama turpénic, la trementina, que es una sustancia aromática que vulgarmente se llama guarás. Aguarás, sí. ¿Eh? Bien. No tiene nada que ver el olor, pero la molécula, la molécula es el terpeno. Sí. El amigo Carlos sabe perfectamente qué estructura molecular tiene. Nos la podría dibujar en la cifarra, ¿eh? Bien. Vamos a ver si encontramos ese olor blanca, ese olor dulce, ese olor de flores, que la semana que viene la vais a conocer mucho mejor porque ya os la tendréis aprendida. La olor de flor de acacia. Vuelta, vueltas, vueltas, vueltas. A veces, a veces, ojo, truco, ¿eh? Truco. Este vino está bastante frío. Una cosa que no debe hacerse nunca es coger la copa así, pero ante un vino demasiado frío, poco expresivo, está permitido coger la copa y calentarla tres o cuatro grados. Es un truqui. Esto es un truqui de sommelier viejo. Entonces, calentar un poquito el vino y veis como canta a las cuarenta, ¿eh? Cada vez va... Claro. Va siendo más intenso. Por eso yo siempre digo que no hay una temperatura de servicio. Hay una franja de temperatura. El vino hay que servirlo un par de grados por debajo de la temperatura óptima y acabarlo tomando un par de grados por encima de la temperatura óptima. Así veremos todo el arco aromático que tiene el vino en las diferentes condiciones de temperatura. Porque el vino, cuanto más caliente, más aromático. Sí. Lo que has comentado del olor dulce, has dicho. Sí. Y esto se lo noto yo, una dulzor... Es que con esta uva se elaboran bastantes vinos dulces. ¡Ah! Porque no hay uvas dulces y uvas secas. Con cualquier uva se puede hacer vino dulce y vino seco. Depende, primero, del grado de maduración de la uva y después del punto en el que se corte la fermentación. Si tú, cuando tienes un grado alcohólico bajo, que aún queda bastante azúcar por fermentar, cortas esa fermentación por frío o por sulfuroso, de la manera que quieras. Tú cortas esa fermentación. Si el vino tiene todavía cuatro o cinco gramos de azúcar por litro y te queda un vino dulcecito, un vino semi. Si le dejas diez o doce gramos de azúcar por litro, pues tendrás un vino más dulce. Más dulce. Más dulce. Entonces, con esta variedad de uva... Ah, empiezo por decir, obviamente es un mono varietal. Es un mono varietal. O sea, en estas catas primeras vamos a hacer solo mono varietales porque si yo os digo que identifiquéis un instrumento y suena un quinteto, os voy a hacer un lío. Entonces, un día va a sonar la trompeta y otro día va a sonar el violín. Pero claro, tenéis que saber cómo suena la trompeta y cómo suena el violín. Perfecto. Perfecto. ¿Vamos? De los olores de antes, o sea, no sé, más los cítricos y pomelo también, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo voy a decir una burrada con una casa. ¿Están permitidas las burradas o no? No se dicen burradas. Mira, hay gente muy experta que dice que los grandes borgoñas huelen a pipí de gato. ¿Te parece que eso es serio? Pues lo dicen. O sea que... Y además es que es verdad. Yo he notado el pipí de gato en determinados... Sí. Y, ojo, ¿has visto un vídeo que dice que hay un tipo de uva que el vino luego huele a gasolina, a petróleo? Como carburo. Sí, señor. Lo he visto en el vídeo. Sí, sí, sí. Esas son sustancias aromáticas que están en una cosa y en otra. ¿Eh? O sea, en catas nunca se dicen tonterías. Hay... Yo he oído decir huele a cera de las orejas. O sea, hay marranos que se sacan la cera de las orejas y la huelen. Yo no he oído decir eso, ¿eh? Cuando uno ha asistido a muchas catas, ya ha oído tantas cosas que ninguna cosa que puedas decir me puede sorprender. Bueno, probablemente se ha equivocado, pero hay un olor que predomina mucho, que enmascara al otro, pero en algún momento he oído a melón, pero no sé si... Sí, sí, sí. Mira, si ahora hacemos una cromatografía y buscamos el aroma del melón, con toda seguridad vamos a encontrar que tiene X microgramos de aroma de melón este vino. Seguro, porque la uva, una de las grandezas de la uva, es la gran variedad de aromas que es capaz de dar, tanto desde aromas primarios como secundarios y terciarios. Se habla de un mínimo de 800 o 900 aromas identificados y un millón de moléculas diferentes en el vino. O sea, el vino es un producto, es una maravilla de producto. Bien, ha llegado el gran momento. Vamos a probar el vino. A la una, a las dos y a las tres. Pero siento ácido. Siempre... Tiene un puntito de ácido, es importante. Sí. Siempre que probéis un vino de moscatel os vais a acordar de este momento. Esto es un moscatel seco. ¿En serio? Esto es moscatel seco. ¡Hala! Es concretamente moscat. Moscat. Porque, además, en los moscateles son una gran familia. Hay moscatel de Alejandría, moscatel de grano menudo, el moscatel normal, el moscat y el moscadel, que es uno de los componentes del vino de Soternos. O sea, son toda una familia que tienen estos aromas terpénicos como eje principal aromático. Es la familia de los moscateles. ¿Habéis probado moscateles dulces seguro? Sí. Pero claro, es que el moscatel te lo esperas dulce. Es más, es que el moscatel seco a veces se dice que tiene nariz dulce. Y luego resulta que lo pruebe y dice, es seco, sí. Pero es que el aroma del moscatel, el aroma amoscatelado, es un aroma dulzón. ¿Puede un aroma ser dulce? Sí, porque recuerda el paladar dulce. Pero para olor dulce, los perfumes de señora, la mayoría son sustancias aromáticas de tipo dulce. Aunque hay otras también un poco más secas, ¿no? Probadlo por vía retronasal. Hacer el barboteo, ¿eh? Barboteo, sorbet aire a través del vino y sacarlo por la nariz. La vía retronasal es una herramienta muy poderosa. Cuatro o cinco veces y va subiendo, va subiendo. ¿Notáis ahora las notas terpénicas? Que no se os olvide cuando notéis este tipo de aroma, es un aroma terpénico, floral, de flores blancas. Entonces, estáis cogiendo vocabulario. Cuando probáis un vino blanco y notéis estos matices, es decir, es un vino aromático, notas de flores, notas terpénicas. Puede ser, no tenéis por qué mojaros, puede ser uno de la familia de los moscateles, moscatel, moscatel de Alejandría, moscatel de grano menudo, muscat, muscadel... Cada una de estas variedades que has dicho son distintas uvas. Son uvas distintas, sí, sí, sí. Dentro de la familia del moscatel. Dentro de la familia, como hay la familia de los cabernets, cabernet franc, cabernet sauvignon. Efectivamente. Son dos hermanos que tienen completamente diferenciada y vienen de un mismo tronco. Bueno, ya es un logro por identificar qué es moscat, moscatel. Por ejemplo, es que el cabernet sauvignon es sobrino del cabernet franc. Porque el cabernet sauvignon es un híbrido entre cabernet franc y la sauvignon blanc. De una tinta y una blanca salió otra tinta que superó a la tinta. Ah, muy bien, no lo sabía. O sea, el cabernet sauvignon es una mezcla de variedades que es hijo de... Esto está en el vídeo, ¿eh? Si hubieras visto los vídeos. Entonces, está hecho, es un híbrido entre cabernet franc y sauvignon blanc. La sauvignon blanc es una uva que está mucho en el Valle del Loire con el que se hace el purifumé, que es un vino muy aromático. El sauvignon blanc es un... Hay bastante sauvignon blanc en rueda. ¿Es de la Borgoña el puillón? No, en la Borgoña solo hay chardonnay. No, en Burdeos. ¿El puillón? El sauvignon. No, el puillón. El puillón. El puillón es del Valle del Loire. El puillón es un vino hecho de sauvignon blanc. Sí. Del Valle del Loire. En cambio, el puillifuissé es un vino de Borgoña hecho con chardonnay. Pero no os quiero hacer un lío ahora, ¿eh? Vale. Pero no confundáis el puillifuissé del Valle del Loire, que está hecho de sauvignon blanc, con el puillifuissé, que es chardonnay, hecho en la Borgoña. Uf. Madre mía. Uf. No me líes. Esto lo vais a saber así vosotros. Cuando lo expliquéis a vuestros amigos, van a decir la misma expresión. Madre mía. ¿Cuánto sabes? Y yo soy aprendiz de tercer curso, ¿eh? Aprendiz de tercero soy. O sea, que me falta mucho por aprender. Madre mía, ¿se tiene falta? Porque decía un sabio, daría todo lo que sé por saber la mitad de lo que ignoro. ¿Qué? O sea, que a más saber, de eso lo decía mi abuela, a más saber, más queda por aprender. El fousé es el... Puillifuissé es de Borgoña, chardonnay. Chardonnay. Puillifuissé es de la Val de Loire Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Que es de la zona más cercana a Bordeaux. Bueno, es que la zona del Loire, el Val de Loire, es la región vinícola de Francia más extensa. Porque comienza en el centro de Francia y va discurriendo por todo el valle del Loire. Desde luego, sin duda, es la más grande que hay. Porque Borgoña, por ejemplo, es una zona pequeñita. Alsacia es muy pequeñita. La Champaña es relativamente muy pequeña también. Bordeaux es un poquito más grande, pero... Cotirron es más grande. Pero Val de Loire... Lo que pasa es que hay tramos que son Val de Loire y dentro de la misma región hay zonas que no están catalogadas dentro de la... Mirar el mapa. El mapa de vinos de Francia hay que tenerlo en la cabecera de la cama, colgado en un cuadro, como si fuera Santa Brígida. Y cada noche, una noche, una noche rezarle a Bordeaux, otra noche rezarle a Cotirron y otra noche rezarle a los vinos del Madirán. Porque en el Loire, o sea, así como en Bordeaux está el Sauvignon Blanc, como uva autóctona de ahí y el semillón. En el Loire también están las dos... Mira, las uvas en Francia están en bastantes regiones. La región desde el punto de vista ampelográfico más escueta es la Borgoña, que solamente tiene la tinta Pinot Noir y la Blanca Chardonnay. Luego están las dos segundonas, que son la Ligoté y la Gamé. Ahí ya se ha acabado. En cambio, en Bordeaux tienes Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot... En la mayoría de las regiones hay seis, siete tipos de uva diferente, con predominio de unas o de otras. Pero eso, si en alguna sesión también tocaremos alguna cosa de viñitos de Francia y tal... Hay que aprender de todo, de todo. Bien. ¿Qué os ha parecido el moscatel? Muy bien. ¿Os acordaréis del moscatel? Voy a tener que probarlo más veces. Pues la próxima semana probaremos otro moscatel. El precio de este vino, compré tres botellas diferentes y me costaron 32 euros, entre 8 y 10 euros. Bien, ahora vamos a envinar un poquito. Ponemos un poquito de vino, hace falta. Porque si no, se nos van a mezclar los aromas de los dos vinos. Vamos a poner un poquito de vino en cada copa. Esto se llama envinar para no tener que cambiar la copa en cada vino. Es una práctica habitual de catadores. Ahora, yo conozco mucha gente que se los trisca, ¿eh? No. Yo también. Bien. Vamos a ver este otro vino. ¿Qué os parece? Otro color, ¿eh? También. ¿Lo has puesto? No. Sí, lo has hecho. No se puede todavía. No. Primero se define el color. Amarillo, dorado, medio, ¿no? Bueno, ¿y por qué lo digo yo? Tenéis que decirlo vosotros. Venga, va. Sí, un amarillo. Este tiene notas doradas. Amarillo, dorado, con notas oro. Sí. ¿Eh? Yo no veo verdes por aquí. Os lo voy a enseñar, ¿eh? Sí. Más o menos. No sé si se ve. ¿No? Mira ahí verde, pero no se ve ahí. ¿Se ve? Amarillo, dorado. Bien. ¿Habéis pasado la hoja ya? ¿Habéis puesto los datos del vino anterior? Sí, sí, sí. ¿Habéis rellenado todos los datos? Porque claro, cuando hayáis probado... Cuando hayáis probado mil vinos, hablaréis de otra forma. Y este es el número uno. Os vais a acordar de este vino, el número uno, ¿eh? Limpio y brillante. Amarillo, dorado, medio. El otro era amarillo paja, ¿eh? Sí. Amarillo, dorado, medio. Limpio y muy brillante. Este vino, este vino lo hace un señor que fue profesor de enología mío. No, no es quien tú crees. Ese fue otro profesor de enología mío. Hablaste de uno en los vídeos, ¿no? Sí, pero he tenido más de uno. Venga. Pero eran franceses, ¿no? No eran franceses, eran españoles. Ah, no, los que te examinaron. Los que te examinaron sí que eran franceses. Yo me examiné en francés, de eso me diría. Sí, sí, sí. Tengo el título de la Escuela Universitaria de Toulouse. Vamos a llevarlo a la nariz. Muy diferente. Y es un vino blanco, hecho con uvas. ¿Es más aromático que el otro o menos? Hace más máscate en este que el otro. Es que son primos hermanos. Es más expresivo, diría yo, ¿no? No son hermanos, pero son primos hermanos. Tiene algo, ¿eh? Son, tienen... Los dos tienen cositas aromáticas que pueden coincidir. Vamos a ver. Cosas que hay que ir apuntando. El aroma es limpio, no hay defectos, ¿no? Sí. Aroma... ¿Qué os parece? Es alto, es medio, es bajo... Es lo más alto. Alto, ¿no? Es aroma potente. Aroma, intensidad... ¿Qué tipo de aromas encontramos? Primero, frutal. Frutal. No, floral. Floral. Yo diría que es más floral que frutal. ¿Qué flor podríamos citar entre los aromas florales? Yo te diría rosa aquí. ¿Rosas? No, o a lo mejor estoy inducido por... Es que no se ha impactado lo de la rosa de antes. No, bueno. No diría yo que no. Que pueden haber rosas aquí. Yo no, no me viene a ver la rosa. No. Es un rosa, ¿no? Es un rosa, ¿eh? Un rosa, un olor. Creo que me vas a... Un aroma fuerte... Sí. De otra cosa... Que no sé qué es. A mí creo que me vas a echar, ¿eh? Pero a mí me huele a mar, esto. Puede tener una nota salina perfectamente. Puede tener una nota salina perfectamente. Ya lo creo. ¿Tú te lo imaginas con una langosta en un chilecito en la playa? Vaya, vaya. Pero hay una luz muy fuerte, contaminante y no se... Bueno, estamos en que estamos detectando, estamos detectando pero no estamos identificando. Vamos a ver si somos capaces de identificar familia e ir estrechando hasta llegar a que en boca vamos a notar más cosas porque cuando lo metamos en vía retronasal vais a ver cómo habla el vino. Este vino gritará. Sí, sí, pero aromáticamente es potente. Potente, potente. Este tipo de vino, esta variedad, que es también monovarietal, no la vais a olvidar nunca. Venga, en la nariz. Además de esas notas frutales, ¿encontráis flores blancas ahí lógicamente también? Algo parecido a lo anterior de esa flor de acacia también puede aparecer, ¿no? Flores blancas, rosas. ¿Rosas? Vamos a ver lo que nos dice en la boca. Lo que no sé es la fruta, si es fruta, fruta blanca o fruta trópica, algo de trópica. Ahora vas a identificar la fruta rápidamente. Póntelo en boca. Nada más entrar en boca te va a dar una nota frutal y eso es el lichi. Esto sí que no te lo olvida. El otro, pero ese sí. Ese sí que se queda. Esa nota que habéis notado nada más entrar en la boca, eso es el lichi. Sí. Rosa, uva, melón. Sí, una fruta madura. Incluso algo cantalú. Sí. Esto es un Ghebus Traminer. El nombre antiguo de la uva era Traminer, pero esta es una variedad que tiene notas especiadas. ¿Qué especie? A ver si sois capaces de encontrar qué especie hay aquí. Mira, os la voy a dar a oler. Nosotros no hemos probado. El cilantro. Es muy potente. Os voy a dar a oler la especie que hay aquí. Estamos igual, porque no estamos aquí, pero no... Ir pensando. No es mostrar. No. No más desencaminado. No más voy a ver qué número es, porque si no, tardaré más en encontrarlo. El anís. Yo te diría algo anisado. Entonces, el hinojo. Es hinojo, claro, es una de esas notas, sí. Yo soy atrevido. Ahora, puedo fallar más que... Mirad. esta es la especia que tiene este vino. Para los que siguen el vídeo, es el número 42. No lo digas. Ah, vale. No lo digas. Porque esto sí que se nota. Aquí se nota mucho. Aquí se nota mucho. ¿Se nota que es una especia? Sí. ¿Sí? ¿La identificas? Creo que sí. Vale. ¿La apunto? Aquí no está. Ahora apúntate la A, apúntate la A. ¿Qué no voy a decir? Esta es la... 42, creo que has dicho. No. 42. 42. 42, sí. Sí. ¡Ah! ¡Hombre! ¿Qué me sale el nombre? ¿Me has pillado, eh? Sí. Sí, 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 sí. ¿A qué os gusta esto? Es chulísimo. Venga. ¡Ostras, sí! ¡Ah! Sí. Pero aquí... A ver... No me sale el nombre. ¿Y aquí? Pero lo identificas. Sí, sí, lo identifico. Estás en la fase 3. Y sí que es verdad que se huele menos intenso. ¿Lo notáis? ¿Lo notáis en la copa? Sí. Darle vueltas. Y ahora, ahora vamos a meterlo por la vía retronasal. Vamos a meterlo en boca, coger aire y pasarlo. Vais a notar... Vais a notar el clavo de olor. ¡Hombre! ¡Cavo! Sí, se nota mucho. Pero aquí... Sois unos alumnos aventajados. Sí, señor. Ahora que lo dices... Yo... 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 ¿Cómo era esto? Por... ¿Repensar? No, los aromas... ¿Cerpénicos? Que decías... Si te lo dicen... Si te lo dicen, lo reconoces. Claro. La identificación sugerida. Sugerida, pues esto es lo que me ha pasado ahora mismo. Y yo lo identificaba, sabía que lo había olido antes. Bueno, pues el clavo, el clavo, la rosa, el lichi y otras frutas del tipo tropical, piña, se encuentran fácilmente... Ah, mira, qué abajo. En el... Lo que pasa es que, por ejemplo, cítricos, piña, manzana, se encuentra en el 40% de los vinos blancos. Piña, manzana, cítricos, son muy comunes. Entonces, no son olores diferenciales. En cambio, el lichi sí. Los hidrocarburos también, ¿eh? ¿El lichi qué es? ¿Es una fruta? El lichi es una fruta. Es una fruta. El lichi es... No la has visto. No la has visto la fruta. No la has visto la fruta. No, es que no he comido nunca. Pues hay que comer lichis. La semana que viene tienes que haberte comido media docena de lichis. Sí, una casa. Mira, esto es un lichi. Lleva como una cascarita con una especie de conchitas que no pinchan. Pero se ve en blanco, así, de cascarita. ¿Y a nivel alcohólico? No lo había visto. A nivel alcohólico, es decir, es más potente, no creo que no. Hombre, es un vino, es un vino mucho más expresivo, es un vino mucho más fácil de recordar. El otro eran unos 12, si no hay algo más. Este debe ser unos 14, tranquilamente, puede ser. ¿De qué? ¿De grado alcohólico? Sí. No creo, pero hoy en día los vinos de 13 grados ya son la mayoría. La mayoría de vinos están alrededor o por encima de los 13. ¿Habéis probado por vía retronasal barbotear sin sacar el... Me cuesta, me cuesta. Bueno, llevamos ya más de dos horas de mandanga. Ahora, de sabor es mucho más reconocible este que el de antes. Si el de antes no lo sabría reconocer. Fácilmente. Tengo, tengo, tengo otro moscatel que compré ayer y lo probaremos la semana que viene. Y ese lo vais a... Este es el moscatel. Además, como lo tenéis información privilegiada, pues lo vais a... A mí el primero, lo que pasa es, que ahora Ignacio me va a matar. A mí me recuerda, o lo que me va a recordar en él es un cava esbravado. ¿No os he vivido nunca un cava esbravado? El lichi, el lichi te lo da nada más entrar en la boca, nada más entrar en la boca te da el lichi. Te lo da, claro. Cuando lo he oído he pensado, esto huele a cava. Pero más de sabor que de agua. De sabor, de sabor. Sí, de rosas. Pues a mí me pasará Ignacio al revés. Cuando pruebe el lichi por primera vez, ¿te acuerdas? sabía a vino. ¿A qué gusto a vino? ¿A qué gusto a vino? Claro, claro, Eso es normal. Eso es normal. Es normal que te pase, claro, claro. Bueno, 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 pues ahora yo creo que ya sin más dilación vamos a ir a la segunda parte de la parte contratante, como decimos. Ahora vamos a hacer una exquisita merienda, obsequio de don Carlos Estevez, vecino, alumno, amigo y compañero. Pero te estapa la señorita. Esto es un de Bustraminer de Somontano hecho por mi profesor y amigo Jesús Artajona. Jesús Artajona. Es de Enate. Sí, bueno, está, bueno, ya. Casi se cae. No te hubiera dicho nunca, ¿no? Bustraminer en Enate. Ahí, ahí, en Somontano, en Somontano, ahí bastante que Bustraminer, sí. Bueno, pero oye, si Bustraminer y te vas ya hablando de Alemania. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que estos vinos se vuelven mucho más expresivos a medida que la viña tiene un poquito más de edad. Las viñas, cuando son jóvenes, tienen muy poco carácter. Es como las personas están por hacer. Entonces, cuando una viña gira a los 12, 15, 18 años, es cuando empieza a expresarse. Entonces, hemos tenido durante algunos años variedades que estaban jovencitas y entonces, sí, parece que ese Chardonnay daba alguna nota, pero ahora ya en España tenemos cepas de Chardonnay con 30 y 40 años. ¿Eso nos ocurre a todas las variedades? Cuando las viñas son más viejas y más expresivas, eso es en general, ¿no? Mira, la viña, la viña automáticamente, en cuanto se va haciendo mayor, va disminuyendo la producción. La viña joven produce mucha cantidad. Bueno, en el primer año no, pero cuando tiene 7, 8, 10, 12 años, si la dejaras, te daría 30 kilos de uva cada cepa. Entonces, lo que se hace es hacerle poda corta para que te dé la cantidad que tú quieres para que dé calidad. porque si tú le haces hacer mucha producción, lo que le metes es mucha agua. La uva, lo que hace es coger agua y engordar los granos a base de agua. O sea, esencias tiene las que tiene. Entonces, ¿qué hace? Si tiene 11 kilos de uva, pues reparte entre 11 kilos de uva. Y si tiene 4 kilos de uva, reparte entre 4 kilos de uva. Lo que más le mete es agua. ¿Qué es el 80%? Del vino. Del vino, el vino tiene un 80 y muchos por ciento. O sea, el vino tiene normalmente un 12, un 14 por ciento de alcohol, un 83, 84 por ciento y un 2 por ciento son sustancias aromáticas, sustancias sápidas, sustancias de diferente tipo. Pero entre el alcohol entre el alcohol y el agua son el 98 por ciento del vino. 14,5 grados. Es que se notaba más. Pero fijaros que es lo que os decía antes con la acidez. El vino puede tener 14,5 grados y notarse muy cálido, muy vinoso si solo tiene alcohol y no tiene buenos aromas y no tiene acidez y no tiene cuerpo. Entonces puede puede destacar esa arista alcohólica si solamente tiene alcohol. No, pero es armónico. Si es... Los vinos tienen, ya sabéis que tienen lo que se llaman los polifenoles. ¿Cómo se llaman los polifenoles de los vinos blancos? Pregunta para examen. ¿Los flavones? Sí, señor. Las flavones que son las que le dan el color amarillo. Amarillo. ¿Eh, Jordi? Yo sí lo he dicho. Estás aprendiendo un huevo, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho, mucho. Lo sabíamos. Estaba clarísimo, ¿no? Lo sabíamos. He dejado que Carlos se expresara. Pues mira, yo no lo he dicho porque te estaba esperando a ti. Mira. Se se llama... Pues yo no tenía ni idea. Lo que no sé que lo hacía. Enate que mostrame, ¿eh? Enate que mostrame, ¿eh? Sí, sí. ¿Te ha gustado o qué? Sí, a mí me ha gustado. El nombre es alemán, ¿no? El nombre es alemán. La tepa es de origen italiano. Ah, sí? Sí. Pues el nombre es alemán. Es de la parte europea, suiza, de toda esa zona que está cerca de Italia, ese centro europeo, ¿no? Bajo de los Alpes, ahí. Entonces, entonces se ve que hubo una variedad, una mezcla, un injerto con otra variedad y entonces salió con esa nota especiada, esas notas de clavo, esas notas de... que en los... en los eustraniner potentes alemanes se notan una variedad de especias, se debe notar incluso azafrán. ¿Azafrán? Azafrán. Azafrán que se suele notar a veces en la... en el Soterns. En los Soterns viejos, como nota terciaria aparece el azafrán. El azafrán, la miel... Tiene notas a paella. Bueno, acabemos las botellas que abriremos un tintillo para aquí lo que ha traído el amigo. ¿Precio? Anda sobre los 10 euros también. Estas dos botellas y otras me costaron 30. Ah, ha sido la misma... Sí, sí. Ha sido comprado para acá. Sí, sí, la compré para la Cata, claro. Pues son grandes el vino. Yo tengo, hombre, yo tengo vinos, pero un vino... un vino monovarietal que sea joven porque, claro, yo tengo un straminer que tienen 15 años y que no sé bien bien cómo estarán. No los puedo poner aquí para esto porque no servirían al propósito. No, es 2021 que quería ver. Sí, son vinos de la última añada, son vinos recientes. Este es un 20, pero está... la otra es la... 21. Pero nada más entrar en boca el lichi es que se mastica. Pero el nariz es espectacular, ¿no? El lichi se mastica. ¿Eh? Yo encuentro que es un vino muy femenino. Sí, muy femenino, muy dulce. Dulce en el sentido no de dulzor, sino de encantador. Conclusión. Intentar localizar una acacia en flor. Vale. Cogerse y llevarse una bramita. Vamos a ir al jardín. ¿Tienes aquí? No, no. Vamos a comer todo detenido sobre el tiempo. Vamos, yo la acacia en flor la tengo. Es muy, muy aromática. Muy aromática. Si se parece al jasmín, uno. Es un olor dulce como el jajarminada. Es un olor terpenica. Tienes aquí. 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 Tienes aquí.